... Ratifiqué la certeza que tengo sobre las injusticias que se han cometido contra mi gran amigo el senador Ernesto Macías porque son muchos los que tratan de descalificarlo hablando de la jugadita del senador Macías jugadita del senador Macías aquí el rey de las jugaditas es el senador Rogledo y déjenme enseñalarles por qué lo señalo resulta que él a través de este procedimiento ha querido revivir el debate de moción de censura sobre el cual se pronunció el senado en su momento mayoritariamente de una manera autónoma por parte de esta corporación legislativa pero además también se pronunciaron las autoridades judiciales en respuesta a una acción de tutela que impetró el senador Robledo mediante la cual pretendía que se obligara a que ese debate de moción de censura tuviera lugar y esa acción de tutela fue rechazada por la autoridad judicial tienen ustedes entonces varios debates de control político antes tienen ustedes un fallo del consejo de estado tienen ustedes una decisión del honorable senado de la república tienen ustedes una decisión judicial expresada en una en un fallo en sede de tutela por una autoridad judicial y hoy estamos acá hablando del tema de los soldados americanos eso lo que quiere decir es que le dio la vuelta al senador Robledo y se echó su discurso pero yo le agradezco que haya hecho semejante esfuerzo de imaginación que haya hecho semejante jugadita porque es muy importante que el país conozca la verdad de otro lado es de tal naturaleza la jugadita que todo lo que dijo con el estilo que lo caracteriza tiene que ver con una sentencia del tribunal de Cundinamarca que fue revocada por el honorable consejo de estado y como si fuera poco el senador Robledo desconoce el valor jurídico de esa decisión del consejo de estado dice que fue una cosa apenas procedimental trata de quitarle valor y se refiere a que qué bueno sería que en algún momento trate estos temas también la corte constitucional es muy importante adicionalmente a lo que acabo de señalar para que quede claro ante los colombianos cuál es el punto de partida de este debate toda la argumentación la hace sobre la base de que es tránsito de tropas es una decisión que él tomó es una creencia que él tiene es una opinión que tiene pero yo debo decir que no es tránsito de tropas no es tránsito de tropas se trata del desarrollo de la cooperación binacional con los Estados Unidos en materia de defensa y seguridad que tiene una larguísima tradición y una base jurídica una base legal nacional e internacional muy sólida por esa razón el gobierno no le solicitó autorización al Senado de la República toda vez que no es tránsito de tropas y por esa razón no se solicitó el concepto previo del Consejo de Estado porque cuando se trata de tareas de cooperación y no de tránsito de tropas en las circunstancias que están consagradas en la Constitución ese concepto no se necesita repito entonces para que quede claro ese es el fundamento además de todos los razonamientos que voy a hacer que la presencia de soldados americanos obedece acciones de cooperación internacional en materia de seguridad con los Estados Unidos que tienen una larga tradición y se fundamenta en tratados internacionales tratados binacionales la Constitución Nacional la ley y como si fuera poco el valor de la costumbre en materia de legislación internacional como se trata de cooperación no se requiere la autorización del Senado lo reitero cooperación binacional en materia de seguridad y defensa no requiere la autorización del Senado ni el concepto previo del Consejo de Estado que mencionaba el Senador Robledo para engañar para engañar como siempre es el estilo que tiene ya el país lo ha visto varias veces en esta misma práctica acepto entonces Senador Robledo que hablemos de legalidad y que también hablemos de corrupción entendida esta como la violación de la ley y empecemos a responder para que quede claro ante la opinión pública porque el Senador Robledo le gusta utilizar esos debates única y exclusivamente con sus propios propósitos políticos empecemos a responderle las falsedades al Senador Robledo una tras otra su marca de fábrica Senador Robledo su marca de fábrica dice usted desde el primer segundo de su intervención que la Embajada nos anunció la Embajada de los Estados Unidos no anunció sola Senador Robledo el comunicado dice la Embajada de Estados Unidos y el Ministerio de Defensa Nacional de Colombia en ese propósito de hacerle creer a los colombianos de que este gobierno anda entregando la soberanía al gobierno americano usted incluso se come las palabras no lee bien no le gusta leer las cosas completas y no les gusta escribirla completas como se lo voy a mostrar más adelante en textos que pueden tener connotaciones bastante complejas Senador Robledo no es cierta la primera afirmación que usted hizo entonces en el sentido de que la información a los colombianos hubiera sido hecha solamente por la Embajada de Estados Unidos no la hizo la Embajada de los Estados Unidos y el Ministerio de Defensa Nacional y aquí se hace claridad en este comunicado con respecto a que se trata de una tarea de cooperación que tiene una larguísima tradición y no se puede decir como se dice entre comillas en algún escrito suyo que a través de esto el gobierno colombiano autorizó el tránsito de tropas el gobierno colombiano nunca ha autorizado el tránsito de tropas si ha desarrollado en el caso concreto del gobierno del presidente Duque acciones binacionales de cooperación en materia de seguridad y defensa como lo han hecho a lo largo de los años muchos otros gobiernos dice usted entonces que esos tropas dice usted tropas es un grupo de soldados que han venido a prestar tareas de cooperación en materia de asesoría en materia de entrenamiento en materia de capacitación como lo he dicho en este recinto múltiples veces en el propósito de fortalecer nuestras capacidades en materia de lucha contra el problema mundial de la droga esa afirmación suya entonces según la cual aquí hay unas tropas en la ilegalidad es falsa es mentirosa falta la verdad desconoce lo que son los fundamentos fácticos concretos que dan cuenta del fundamento legal internacional binacional nacional y basado en la costumbre de la presencia de este grupo de soldados americanos adicionalmente a eso como usted acostumba hacer afirmaciones que están totalmente fuera de la verdad déjeme decirle yo creo que usted lo sabe pero no le gusta reconocer estas cosas pero lo digo básicamente en beneficio de los colombianos déjeme decirle que Colombia tiene convenios binacionales tratados internacionales eso que a usted no le gusta porque le escuché decir ya saldrá el ministro de la defensa con el cuentico ese de los tratados internacionales cuentico los tratados internacionales en la época de la internacionalización cuentico los tratados internacionales teniendo en cuenta lo que es el mandato de internacionalización que está consagrado en la constitución nacional cuenticos los tratados internacionales senador Robledo teniendo en cuenta el mandato de promover la integración económica política y social que también está consagrada en la constitución nacional dice usted que el cuentico de los tratados internacionales pues déjeme decirle senador Robledo que eso que usted llama cuentico en cuanto tiene que ver con asuntos de cooperación en materia de seguridad me permite indicarle que Colombia ha suscrito 160 mecanismos con distintas naciones 62 de ellos con Estados Unidos y también déjeme decirle que en esos convenios de cooperación se establece la presencia de soldados de las respectivas nacionalidades no solamente en Colombia tenga usted en cuenta senador que hay soldados colombianos prestando cooperación en distintas naciones tenga usted en cuenta senador que hay soldados colombianos en los Estados Unidos también en tareas que tienen que ver con cooperación en algunas materias tenga usted en cuenta senador que hay soldados colombianos en Centroamérica prestando tareas de cooperación que son fundamentales para mejorar nuestras capacidades de lucha contra el problema mundial de la droga tenga usted en cuenta senador que eso que usted llama tratados el cuentico de los tratados ha dado lugar a que Colombia sea parte hoy del tratado de la organización del Atlántico Norte básicamente en el propósito de que Colombia comparta con las naciones que integran ese tratado el conocimiento que ha adquirido en materia de lucha contra las drogas y en materia de lucha contra el terrorismo así que esa cooperación binacional que tiene una larguísima tradición la ejerce y la desarrolla Colombia no solamente con los Estados Unidos un gran socio que tenemos con el cual debemos seguir profundizando nuestras relaciones sino con muchos otros países del mundo y además con organizaciones internacionales eso que usted llama presencia ilegal mintiendo senador mintiendo resulta que tiene una larguísima tradición desde 1952 no voy a leer todos los acuerdos y todos los convenios ni voy a leer tampoco por razones de tiempo como nos hemos beneficiado pero estoy hablando del 52 del 74 del 2012 del 55 del 63 del 90 del 91 del 93 del 98 del 99 del 2012 del 2000 del 2001 del 2003 del 2004 del 2005 del 2006 del 2007 del 2008 del 2009 del 2010 del 11 del 12 del 13 del 14 del 15 del 16 18 19 y del año 2020 es decir estamos hablando de más de medio siglo de más de medio siglo de cooperación no solamente con los Estados Unidos sino con muchas otras naciones dice usted senador Robledo que yo me abrogué la facultad de decidir qué es tránsito de tropas y qué no lo es miente senador Robledo lo que tiene que ver con tránsito de tropas hace parte de la larguísima tradición constitucional colombiana en esa materia es decir son los constituyentes de las distintas épocas son los textos escritos de nuestras cartas fundamentales en las distintas épocas las que han consagrado en nuestra estructura legal vía este camino lo que se entiende por tránsito de tropas y usted sabe senador Robledo que ese tránsito de tropas tiene que ver con el principio de neutralidad es decir se trata de que cuando un Estado que está en una confrontación bélica con otra si eventualmente pide a Colombia que le permita el tránsito de sus tropas se trata por supuesto de un asunto que tiene que ver con la neutralidad del país razón por la cual le corresponde al Senado de la República dar la autorización correspondiente cuando es tránsito este no es tránsito senador se trata de cooperación binacional en asuntos de seguridad y defensa y lo mismo se pensó en el 1830 lo mismo en el 32 lo mismo en el 43 lo mismo en el 63 lo mismo en el 86 lo mismo en 1905 lo mismo en 1914 lo mismo en 1936 lo mismo en 1945 lo mismo en el 68 y lo mismo en 1991 si algo tiene tradición entonces desde el punto de vista conceptual en materia constitucional en este asunto específico es que se entiende por tránsito de tropas de manera que yo no me estoy inventando una definición senador Robledo estoy simplemente acudiendo como corresponde acudir a lo que es la tradición constitucional colombiana muy importante además recordarle senador Robledo que los miembros de la comisión codificadora tuvieron claridad al excluir las operaciones de cooperación internacional del alcance de las disposiciones constitucionales relativas al tránsito de tropas o de naves y aeronaves y los constituyentes del 91 no sacrificamos y digo no sacrificamos porque yo tengo el honor de haber sido miembro de la asamblea nacional constituyente esa tradición no fue materia de debate toda la asamblea nacional constituyente se sintió cómoda por la larguísima tradición que esa concepción tiene en esta materia pero déjeme además decirle usted que habla de ilegalidad o que quiere que hablemos de legalidad que el consejo de estado se ha pronunciado también en estas materias del tránsito de tropas en el siglo anterior tránsito de tropas es simple tránsito con fines bélicos en otra nación tránsito es simple tránsito según una jurisprudencia centenaria y la cooperación internacional enmarcada está enmarcada dentro de la facultad que tiene el presidente de la república para dirigir las relaciones internacionales del país ha habido entre otras cosas en estas materias pronunciamientos muy significativos de parte de la corte constitucional recuerdo dos casos el famoso caso del sobrevuelo de aviones en medellín en mil novecientos noventa y dos y también recuerdo el fallo de la corte constitucional en el caso de los radares de arara cuara como medida de protección para la seguridad de los habitantes de colombia esto es lo que quiere decir senador robledo es que la corte constitucional ha apoyado la cooperación militar internacional dirigida contra el narcotráfico y fundamentada en el ejercicio de la soberanía entendida en un sentido moderno en un mundo internacionalizado y globalizado la corte de la